¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial. Feliz año nuevo. Espero esté pasando un primero de enero del dos mil veinticuatro con el pie derecho. Hoy estamos en este programa especial, la segunda parte de nuestro resumen anual del dos mil veintitrés, porque bueno, pues ya esto se acabó hace algunas horas, y es importante pues platicar de los temas que dieron de qué hablar durante el dos mil veintitrés. Hoy nos acompaña mi estimada Anita Gaitán. Bienvenida, Anita. Hola, Víctor. Feliz año. Ando un poco afónica por el karaoke. Qué bueno que se amaneciste. Amanecí, desperte, aquí estoy, entonces pues, bienvenidos a este dos mil veinticuatro, que espero esté lleno de muchísimas sorpresas buenas para el municipio, para Guanajuato, y para México, sobre todo. Esperemos que sí sea, también está por acá, Berenice Maldonado, Beren, bienvenida. Gracias, gracias, feliz año a todos ustedes, compañeros, y feliz año también a nuestro auditorio, y así es, bueno, pues vamos a estar repasando parte de estos sucesos que marcaron el dos mil veintitrés, y bueno, pues sobre todo los mejores deseos para todas las familias que nos ven aquí a través de Expresa TV. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así es, y el que también se levantó y pudo llegar sin ningún problema es mi estimado Andrés Anro Hernández. Andrés, bienvenido. Víctor, pues agradecerte la invitación a este programa especial. Gracias a ustedes en casita por abrir las puertas en este nuevo año. Yo me vine corriendo porque empezamos con el pie derecho este año, ¿eh? Como tiene que ser. Hay que empezar con mucha actividad del ámbito deportivo, pero también agradecido por este espacio multidisciplinario porque Expresa TV es también este esta parte de del ámbito multidisciplinario que le abrimos las puertas a ustedes ahí en casita, ¿no? Así es, mientras usted está, pues, recuperándose del de las uvas, del brindis, que esté usted en su casa, empezando bien este dos mil veinticuatro, nosotros les vamos a hablar de temas importantes, de cuatro ejes, y cada uno con con sub temas, y cada uno de nosotros estaremos estaremos explicando, estaremos viendo, pues, cómo afectó estos temas, o cómo se avanzó en estos temas a lo largo, pues, del ya dos mil veintitrés, y acompáñenos porque vamos a iniciar con este primer tema, con este, algo muy importante que es la educación. Vamos a hablar acerca, vamos a iniciar este programa especial hablando de la educación, y vamos a hablar acerca de la prueba PISA, que antes de finalizar el dos mil veintitrés, las autoridades daban a conocer que los alumnos habían reprobado la prueba PISA, una prueba que no es exclusiva y únicamente para México, se aplica en varias partes del mundo, principalmente en Sudamérica, se aplica esta prueba PISA, y bueno, pues, dio a conocer que hubo un retroceso, un retroceso importante en el avance de la educación, sobre todo de la educación básica, primaria y secundaria, hubo un retroceso importante. Algunos le atribuyeron a la pandemia y en lo que los alumnos se recuperaban a las clases presenciales, y hubo otros como el gobierno federal que dijo que esa prueba PISA era una prueba neoliberal y que no era un punto de equilibrio. Vamos a iniciar este, esta plática y este debate con la opinión de mi estimada Anita Gaitán. Anita, ¿tú cómo ves esta prueba PISA? Víctor, pues, híjole, si es un poquito complicado, el modelo educativo de México, antes de esta reforma que hizo Obrador, estaba muy enfocado en que los estudiantes memorizaran, más no aprendieran o entendieran lo que estaban estudiando, valga la redundancia. Entonces, uno de los tópicos de la prueba PISA, que tiene que ver con la lectura y la comprensión de los textos, fue donde a México le fue peor, de hecho, de los millones de estudiantes, México tiene creo que mil, de mil, solo siete, son los que salieron sobresalientes, es un 0.2 comparado con un 8. y cacho del resto de los países, entonces imagínate en qué lugar quedamos, quedamos muy por debajo de la mitad y regresando a este tópico, no hay comprensión lectora, lo que provoca que no haya entendimiento de lo que se está haciendo, lo que provoca que también la toma de decisiones después no sea la adecuada, bueno, es todo un tema. A esto súmale las matemáticas, desde 2018 teníamos más o menos un buen nivel, después de esta prueba PISA quedó pelas las matemáticas y ahora con el nuevo modelo educativo, donde los libros no tienen tanto contenido matemático, que ya se está implementando o se busca implementar en el tema de la educación mundial, debido a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a todo este tipo de digamos herramientas que son muy necesarias ya, pues sin matemáticas los mexicanos, imagínate cómo vamos a quedar frente a la tecnología, frente a las herramientas, yo creo que sí es importante dar un vistazo al modelo educativo nuevamente, y también a la cultura que tenemos de estudio, porque no hay una cultura de estudio y tampoco hay como que ganas de estudiar más, yo veo que los niños terminan la tarea, avientan la mochila y salen corriendo. Así es, oye, Bere, no liberal, no liberal, funciona o no funciona la prueba PISA, Bere. Bueno, ahorita Anita tocaba puntos importantes, yo quiero irme un poquito al otro lado, porque esta prueba PISA no solamente pues se realiza a base de los conocimientos de estos menores de 15 años a los cuales es aplicada, sino algo que a mí me llamaba mucho la atención, era que mencionaban que también pues se hacen unas pruebas de aptitudes, ¿no? Donde los adolescentes en este caso ya mencionaban que les hacía dificultad también el hecho de hacer amigos dentro de las aulas, el que se sentían parte también inseguros, a lo mejor al asistir, a lo mejor no poderse comunicar con sus maestros, el que al momento en el que ellos estaban ejerciendo pues estas diferentes acciones educativas, estaba mucho con miedo, ¿no? Entonces yo me puse a pensar ¿por qué pasa esta situación ahora? Que a lo mejor a nosotros no nos tocó tanto así en otro modelo educativo como lo dice Anita, ¿no? Ahora ¿por qué se sienten de esta manera? ¿Qué otros factores están influyendo para que puedan estos adolescentes pues tener este rezago educativo, pero también tener estas diferentes aptitudes dentro de la escuela? Eso era parte de lo que a mí se me hacía también pues un poquito influyente, ¿no? Correcto. Anro, ¿tú cómo lo ves este tema de la prueba PISA? A mí me gusta mucho el tema de la comparativa de cómo se encuentran los modelos educativos y es parte importante de lo que comentaba Ana, cómo inclusive año tras año o cada tres años se sigue modificando, se sigue dando las nuevas reformas al modelo educativo y nos podemos ir a investigar quiénes fueron los primeros tres, que es Japón, Estonia y Canadá. En Japón el Ministerio de Educación trabaja cada diez años con las reformas educativas, no se aprende aproximadamente con el mismo sistema año con año, entonces se le tiene que dar también un lapso para adaptar al alumno para saber cómo inclusive los docentes van a aplicar el conocimiento. Esa curva de aprendizaje. Esa curva del aprendizaje y nos podemos ir desde un inicio que es la epistemología, el origen del conocimiento, cómo el docente va a transmitir el conocimiento y cómo el alumno también va a aprenderlo, entonces qué herramientas se le puede dar, pero con esto, con la adaptación de algún modelo que sí sea eficaz, que sí sea certero, pero darle tiempo para conseguir buenos resultados y no estar cambiando y cambiando año tras año estas reformas educativas. Correcto, decía el presidente de la república que era una evaluación neoliberal y que se había hecho pues cuando existía apenas la parte de estos cambios justamente del modelo educativo. Recordemos que a partir de hace un ciclo prácticamente abrió o que se generó este nuevo modelo educativo a través de los libros de texto, que también aquí hay que apuntar y decir, los libros de texto fue otro tema también importante y que dio mucho de qué hablar a lo largo de este pasado 2023. ¿Por qué? Porque decían que estos libros de texto tenían una orientación socialista, que tenían faltas de ortografía, que no estaban pues desarrollados para las habilidades de los alumnos, que incluso hasta la forma de evaluarlos, ¿no? De que sabes que no puedes reprobar a los menores porque si les vas a los vas a traumar. Perdón, digo yo en lo personal, yo afortunadamente nunca reprobé, pero cuando reprobaba algún examen, pues no me traumaba, al contrario, pues me obligaba a aprender y creen algunos que el que no lo reprueben, pues los mantienes en una zona de confort, digo pues no me esfuerzo, no hago nada, total voy a pasar exactamente. Entonces, va, había mucha crítica por parte del modelo educativo y de la parte de los libros de texto. En ese sentido, ¿creen que los libros de texto hayan influido o estén influyendo en esa baja de la del aprovechamiento de los alumnos? ¿Tú qué crees, Beren? Yo creo que sí tiene que ver un poco, pero algo que también tocaba ahorita, Anita, un tema importante era la cuestión que pasaba desde casa, ¿no? Ahorita tocaste tú también un tema importante, Vic, donde decía, bueno, es que antes a lo mejor era diferente con nosotros. Ahora, si estos libros también de texto tienen, pues, ciertas medidas que a lo mejor dicen, bueno, pues son más permisivos, la educación se ha vuelto así, ¿no? Entonces, a lo mejor en casa ya las acciones que se hacen en cuestiones de estudiar, tal vez ya no son como las aplicábamos tal vez nosotros, ¿no? Ahora ya es un modelo educativo diferente donde al niño, como dice Anita, pues ya terminó la tarea, vámonos. Antes era estudiar, antes era el estar al pendiente también de qué estaba pasando con la educación de los hijos, qué es lo que ellos veían, qué es lo que ellos tenían, y yo creo desde mi particular punto de vista, que sí había ciertos temas, como lo vimos en estos bastante polémicos, el de la sexualidad, yo creo que a la edad en la que, para los que eran dirigidos, yo creo que estaba ahí un poquito diferente, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Anro? Pues ahí hubo ciertas críticas respecto al contenido específico, lo decías, ¿no? El socialismo que podía imponerse ahora a los nuevos, a los niños en este tema de educación, pero hoy por hoy, Guanajuato también aplicó el aportar cuadernillos extra para poder complementar, pues, el tema educativo, ¿no? Y nos podemos remontar también a lo que queremos hacer nosotros como docentes o los docentes, los que trabajan dentro de este ámbito, al constructivismo o al conductismo. Si nos vamos a enfocar de nueva cuenta a un modelo tradicionalista donde el docente va a estar hablando frente a los alumnos y el alumno va a aprender conforme lo que diga el docente específicamente, o el alumno hoy va a tener la libertad de construir su propio aprendizaje a su propio ritmo, a su propio ritmo, ¿no? De construir su propio entorno. ¿Y tú qué opinas, Anita? ¿Crees que sea suficiente o esa parte de no el maestro frente al grupo hable y hable y los alumnos tomando nota o que también los alumnos tengan que tener esa parte de investigación, de trabajo en casa, de incluso hasta cuestionar al propio maestro. ¿Tú qué opinas, Anita? Yo vivo muy de cerca, como va el modelo educativo. Bueno, por tus hijos. Por cuestiones personales, ¿no? Pero así como veo el modelo educativo público, también veo el privado. Y hay una diferencia garrafal entre el modelo público y el modelo privado. ¿A qué voy con esto? En el modelo privado, los niños no llevan libros de texto normales, llevan libros que son de editoriales, que tienen otro tipo de material, otro tipo de ortografía, otro tipo incluso de idioma, porque hay quienes estudian a la par el inglés. Y ni libros, ¿eh? Porque ya utilizan la tecnología. Exactamente. En algunos casos, sí, claro, por supuesto. Hay niños que incluso necesitan una computadora, y estoy hablando de peques de tercero de primaria, que usan una computadora y con todo en idioma inglés. Entonces, si hay una brecha muy grande entre un modelo educativo privado y un modelo educativo público. En el modelo educativo público, independientemente de los libros que, como padres de familia, yo que hay que revisar lo que sí y lo que no. Y también, dependiendo, pues, de nuestra cultura, desde nuestra ética, nuestros valores, este, he visto que están tratando, o por lo menos de lo que yo veo, que sí están tratando de que el niño comprenda lo que está haciendo, que no es nada más memorízate las tablas, te las pregunto en una semana y ya me las dijiste todas, ya tienes tu diez. No, están viendo que realmente el niño aplique esas tablas de multiplicar en su vida cotidiana. Entonces, yo creo que estos libros de texto, con toda la polémica, hay que darles una oportunidad. Sin embargo, sí siento que hay mucha resistencia al cambio y que hay que darles la oportunidad de florecer y de avanzar. La oportunidad de que realmente los niños apliquen el conocimiento a la vida diaria y que los maestros también tengan las capacitaciones que necesitan para no chocar contra sus valores, porque hay muchos maestros que al leer en los libros algo que va en contra de sus valores, llámese religiosos, llámese valores normales, pues, evitan pasar esas páginas o las quitan o les ponen mil pretextos. Entonces, sí llegan a malinformar a los niños, porque hablando, por ejemplo, de diversidad de género, de equidad, de violencia, pues, sí hay muchos maestros que están como en contra, ¿no?, de ese tipo de temas que son muy controversiales. Pues, al final de cuentas, los niños los ven en televisión, los ven en redes sociales, se tienen que hablar. Llega un punto en el que se tiene que hablar. Obviamente, contacto con, con a lo mejor, mucho cuidado, ¿no? Pero hay índices de violencia sexual hacia los niños enormes en México, y yo creo que hablar con los niños sobre sexualidad es muy necesario para evitar también abusos, ¿no? Correcto. Ya para ir cerrando esta primera parte, este primer tema, entonces, hay un reto importante para este 2024 en materia educativa. Sí, es importante que los maestros puedan revisar a profundidad el contenido, que los padres de familia también tienen una responsabilidad en la educación de sus hijos, y que, bueno, estas pruebas internacionales, pues, no son pruebas neoliberales, sino es una manera de poder medir. Dicen que lo que no es medible, no es perfectible, y por lo tanto, si no se mide cómo va el aprovechamiento de los alumnos, entonces, difícilmente podemos ver qué tanto aprovechamiento están teniendo nuestros niños, nuestros alumnos, que día de mañana, eso es importante pensarlo, a veces decimos, bueno, pues, es la escuela, es la primaria, es la secundaria, pero piense que de ese paso, de la primaria, pasan a la secundaria, de la secundaria pasan a la preparatoria, y luego a la universidad, donde de ahí van a salir abogados, van a salir comunicólogos, van a salir médicos, van a salir arquitectos. Imagínense que esa formación, a lo largo de su vida académica, esos alumnos no tienen el aprovechamiento que deben de tener, y van a ser los que el día de mañana nos van a operar, nos van a construir una casa, nos van a construir un edificio. Nos van a gobernar. O nos van a gobernar también. No, y ojalá el modelo público fuera igual que el privado, ¿no? Por supuesto, al final del día, que sea esta equidad y que no haya distinción entre una parte, a quienes tienen el poder adquisitivo para una escuela pública, perdón, privada, a quien no tiene el poder adquisitivo para una escuela pública, y que se ha mermado el desempeño académico, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Sí. Perfecto, entonces, con esto vamos a hacer la primera pausa de este programa especial del dos mil veintitrés, el resumen de este, de esta segunda parte del dos mil, del ya pasado y extinto dos mil veintitrés. Vamos a la pausa, es muy breve, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial del dos mil veintitrés, del ya extinto dos mil veintitrés, espero esté pasando un excelente año nuevo. Nosotros estamos platicando de temas importantes que impactaron a Celaya, impactaron a Guanajuato, o impactaron a México. Y ahora en esta segunda parte de este programa especial, vamos a hablar del desarrollo económico, pero hablar de desarrollo económico, podremos aventarnos un programa completo si lo vemos desde el ámbito nacional, estatal, o local. Por eso, nos vamos a enfocar, nos vamos a centrar en lo que ha sucedido, o lo que sucedió en el dos mil veintitrés en el municipio de Celaya. desarrollo económico con la casi conclusión del ferroférico, con lo que va a suceder con las vías del tren, una vez que el ferroférico quede concluido, y hablaremos de este tema. Y voy a iniciar, en este caso, acá ahora con, bueno, voy a iniciar ahora con mi estimado Andro Hernández. Hace rato empecé con Anita, ahora con nuestro otro invitado, Andro Hernández. ¿Tú cómo ves el desarrollo económico? ¿Cómo viste el dos mil veintitrés en Celaya con esta parte del ferroférico que cada vez, pues es más próximo a concluir y todos los proyectos que vienen detrás del ferroférico? Yo creo que es un panorama donde los mismos celayenses ya veníamos soñando desde hace diecisiete, veinte años, ¿no? Porque veíamos cómo iba evolucionando la ciudad en cuanto a infraestructura, pero no precisamente con esta cultura vial. Sí veíamos trienio tras trienio, nuevos puentes, nueva infraestructura en cuanto a esta diversificación vial, pero hoy el tema del ferroférico es importantísimo, no solamente en materia vial, sino también en infraestructura de las industrias que pudieron aprovecharlo en su momento, que hoy por hoy Celaya se encuentra en un punto muy importante a nivel estratégico, a nivel industrial, que esto le va a ayudar precisamente a consolidarse como una ciudad grande, con una ciudad con sueños, con potencial para crecer en diversos ámbitos y hoy la infraestructura vial es un punto importante y un anclaje para que precisamente se cumpla este sueño de los serrienses de quitar por ahí las vías, pero que también en su momento ya a futuro, pues se planee qué hacer con estas vías y aprovechar lo que ya se tiene. Correcto, Anita, parte del proyecto que ha anunciado el gobierno del estado junto con el gobierno municipal, es que una vez que salga el ferroférico, se van a ocupar o se piensa, se quiere, se va a solicitar la federación que se pueda tener esas vías para generar un tren vía, tú cómo lo ves, qué diría la sociedad en este sentir, el tener un nuevo medio de transporte, pues relativamente sería económico y que puedas cruzar la ciudad en 20 minutos máximo desde San Juan de la Vega a Rincón de Tamayo y viceversa en vías del tren. Pues básicamente es como tener un metro. Prácticamente. O sea, sí llegué a platicar con la gente sobre el tema cuando el ingeniero Javier Mendoza mencionó que pues estaba este proyecto ya en puerta. La visión de la gente como tal, pues es como de, ay, a poco. Sí se va a hacer. ¿Por qué? Porque pues hay muchos proyectos que se anuncian, pero al final no se hace. Ahora también había leído que el gobernador había dicho que iban a ser como sedes, que tenía Irapuato ya como una especie de puerto, por llamarlo de alguna manera, y que la intención pues era conectar casi municipio con municipio por medio de estas vías del tren también, cosa que se me haría muy interesante porque pues imagínate, en lugar de una hora cuarenta y cinco minutos a Irapuato que te eches quince, veinte minutos. Bueno, pero esa parte, ese es otro, ese es otro proyecto, el proyecto de un proyecto que viene de la federación que dijo Andrés Manuel, vamos a revivir las vías del tren, aprovechando que ya está el tren maya, vamos a revivir las vías del tren y este proyecto es volver a impulsar los viajes en tren desde la Ciudad de México hacia el norte y forzosamente tendrán que pasar por México. Ese es un tema aparte, aquí más bien son las vías que va a desocupar Ferromex en este ferroférico, ¿qué te dice la gente sobre el trayecto de poder cruzar la ciudad de norte a sur y de sur a norte de una manera mucho más ágil? Pues, es que volvemos a lo mismo, a pesar de que es un proyecto diferente, siento que es como un proyecto primo de este. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas lo que se quiere es reducir tiempos. A la gente lo que le preocupa en este tema, pues es la seguridad. Sabemos bien que no es lo mismo un tren de carga que un tren de pasajeros, pero la gente sí se imagina que al tren de pasajeros se suban dos chavos con gorra, lentes y pasamontañas y te digan, ya te la sabes, banda. Entonces, aquí la bronca con la gente sigue siendo la seguridad, el que ellos se sientan seguros en cualquier medio de transporte, independientemente de si se va a hacer o no se va a hacer. Mi opinión personal, pues es que sí beneficiaría mucho en cuestión de tiempo, sobre todo tomando en cuenta esto que platicábamos el 25 pasado del transporte, que tarda dos horas en llegar, tres horas en llegar, que la combi, el autobús cruza como todo Celaya para poder llegar al centro. Entonces, sí sería como importante tener un medio de transporte más rápido y más eficiente, que una oruga o la concentración que platicábamos otra vez, pues es casi lo mismo. No se desperdiciarían estas vías, que sería también muy importante, ¿no? Correcto. Bere, ¿tú qué opinas al respecto de este proyecto del ferroférico y pues cómo impactaría a Celaya? Yo creo que, como lo dijo Anro, es un proyecto sumamente importante para el municipio de Celaya, un proyecto que pues nos va a traer cosas beneficiosas en cuestión de empresas que le apuestan ya fuertemente al municipio de Celaya. Yo creo que desde hace muchos años Celaya ya está en la mira, en el centro del país, donde lo hemos visto a lo largo de los años, ha crecido a nivel económico, en el desarrollo justamente, y bueno, líder también en muchos sentidos en cuestión de empresas. Hablábamos también ya a lo largo del 2023 acerca de todos estos proyectos que se tienen también prospectados, que se puedan echar a andar ya sea en este 2024 o poco a poco como vaya caminando este proceso de el ferroférico. En cuestión de lo del tren, pues ya deberíamos ver ya más adelante un estudio de factibilidad, ¿no? Cómo sería esta situación realmente si la gente lo aceptaría, porque bueno, yo voy a poner a lo mejor un ejemplo innecesario, pero digo, a veces no usamos ni los puentes, ¿no? Este, a ver, ajá, teatonales. ¿Quién sabe si la gente se subiría para así, aunque sea como dice Anita, aunque hagamos menos tiempo, ahí habría que ver qué dice la gente, lo utilizaría, no lo utilizaría, dicen, no, pues en realidad no es muy factible para mí, o también no pasa por zonas que a lo mejor sean de las que más transitan los ciudadanos. Claro, por supuesto, porque las vías no van a llegar hasta la puerta de su casa. Sí, claro. O van a pasar por la calle donde vive la persona. Exacto. Pero creo yo, creo yo que puede ser un buen experimento o puede ser una buena medida para el municipio el tener un medio de transporte alterno. O sea, sí, obviamente no van a desaparecer las vías, no van a desaparecer las rutas del transporte, no van a desaparecer los taxis. Es una opción más. Es una opción más. Y voy de acuerdo en lo que dices, a ver qué tanto la gente lo acepta, no solamente por el hecho de utilizarlo, sino por el costo. Claro. Quizás a lo mejor va a ser mucho más oneroso subirte al tren, que agarrar tres camiones, a lo mejor va a ser más barato subirme a tres camiones, aunque haga cuarenta minutos, a subirme un tren que me va a cobrar tres veces y que voy a hacer veinte minutos. Yo creo que ahí habrá, habrá que ver ese estudio, que dicen las autoridades, que primero que nada, que que permitan tener las vías del tren, segundo, que se haga este estudio por parte del gobierno del estado, que también hay que decirlo, el gobernador en su momento señaló, vamos a aportar, así literalmente lo dijo, vamos a aportar nosotros ese estudio para que se pueda tener estas vías del tren. La parte de la iniciativa privada, a través del arquitecto Ismael Pérez Ordaz, han estado empujando y están muy al pendiente para poder llevar a cabo este proyecto. Ya veremos qué sucede en dos mil veinticuatro respecto al ferroférico y al tren vía. Pero otro tema también importante del desarrollo económico del municipio es acerca de la construcción de puentes, la construcción de pasos a desnivel. Se hablan de dos temas importantes. Uno, de los que se construyeron y no duraron, y dos, los que están por venir en el caso de el paso a desnivel que anunció ya el gobierno del estado y que se está también haciendo este estudio para ver cómo van a ser las la estrategia de movilidad en la avenida México-Japón con el cruce en avenida tecnológico. Por un lado está esta construcción y por otro lado está el rehabilitar o el rehacer el puente de constituyentes. ¿Qué nos puede decir al respecto, Anita? Ay, pues mira, dice la canción, hoyos por aquí, hoyos por allá. Supuestamente es una mejora y sí se ve como una mejora, sobre todo cuando estamos hablando en cuestión tráfico tiempo. Ayuda mucho regresando a lo del tren, cuando el tren se queda ahí parado, pues que esté el paso a desnivel. Sin embargo, yo creo que aquí más bien municipio debería como checar la constructora con la que se lleva a cabo el proyecto. ¿Por qué? Porque pues al final del día este tema de que se tenga que estar rehabilitando el puente, yo creo que sí tiene que ver mucho con cómo se hizo y pues si desde el principio no se está haciendo como se debe, entonces vamos a tener problemas y va a ser dinero a la basura. ¿Por qué? Porque después vas a tener que gastar más para arreglarlo en lugar de haber gastado nada más para hacerlo, ¿no? Correcto. Bere. Sí, yo creo que es sumamente un proyecto importante, sobre todo, como lo mencionamos, yo creo que vamos a estar de acuerdo todos. Esta zona de la avenida industrial está siempre con mucho tráfico, obviamente pues es una zona industrial, no hay mucho tráfico pesado, pero sobre todo también escuelas que están en este sitio, entonces yo creo que va a ser de muchísima ayuda que pueda existir también ahora pues esta acción en la cuestión vial. Hay que ver, como dice Anita, qué es lo que va a pasar con la constructora, qué es lo que va a suceder también, cómo se va a ir pues manejando todo este proyecto para que no pueda pasar lo que ocurrió pues con el puente de avenida Constituyentes, ¿no? Que ahorita está en proceso, que sigue todavía en este proceso de rehabilitación y que podamos pues ya esperar que acabe también, que termine pronto, porque también es una zona sumamente importante donde el tráfico está a todo lo que da. Así es, Anro. Sí, no, también cabe destacar que hay que ser francos y directos con la gente, tener un compromiso serio en cuanto a los tiempos con la constructora. Por supuesto. En cuanto a los tiempos como gobierno también que que sea aplicable, ¿no? Pero decirle esto a la gente en cuánto tiempo se podría realizar, que no esperemos tantos años como el puente de dos de abril, que es el puente eterno, ¿no? Claro. Pues la verdad, sí, costó mucho. Bueno, puentes eternos tenemos varios, ¿eh? Sí. Porque está, está ese, está el de la, el de allá de Crespo, el de, bueno, aunque es una construcción estatal, pero bueno, también tardó un ratito. El único rápido fue el de aquí de irrigación. Y lamentablemente yo creo que nos hemos tardado en en tener esta visión de de Celaya, ¿no? Porque hemos crecido en cuanto a población, pero no hemos crecido en cuanto a esta infraestructura vial. Hoy ya, ya se está haciendo, pero vamos un poquito retrasados y por ende hemos visto tanto tráfico porque las vías alternas son muy pocas o muy limitadas en cuanto a a la cantidad de inclusive automóviles que hoy ya cuenta Celaya, ¿no? Correcto, ya para poder finalizar este segundo bloque, pues bueno, nada más para mencionar, dos mil veinticuatro viene reto importante en materia de desarrollo económico, sí con esta esta parte del tren vía o de las vías del tren para poderlas reutilizar internamente como un transporte alternativo para los celayenses y que sea pues de un costo accesible sobre todo para las zonas por las que va a transitar o a donde se piensa llegar de extremo a extremo. Y por otro lado, bueno, hablando de tiempos y hablando de calidad en las en las constructoras para estos nuevos proyectos o proyectos que se están desarrollando. Esperemos que quede en tiempo y forma el puente de constituyentes que no se abra al mismo tiempo constituyentes y la avenida México-Japón porque imagínense, imagínense Celaya. Todo lo quieren al mismo tiempo. Todo lo quieren al mismo tiempo y va a ser aquello un auténtico caos. Ojalá haya una buena planeación, sí es importante el desarrollo de la ciudad, por supuesto, es necesario, bien lo menciona a Anro, en ese sentido de que urge una mayor mayor infraestructura para la ciudad, pero que sea ordenada y con calidad. Estamos todos de acuerdo en esta parte, ¿no? Súper de acuerdo. Usted que opina en su casa, mándenos un mensaje a través de nuestras redes sociales, hay que opina acerca del desarrollo económico de la ciudad. Por lo pronto vamos a hacer nuestra segunda pausa de este programa especial del dos mil veintitrés. No le cambie, hay más temas que vamos a debatir. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial del dos mil veintitrés, del ya pasado dos mil veintitrés. Estamos hablando de tópicos, de temas importantes que impactaron el año pasado y que hoy estamos pues debatiendo con cada uno de ustedes. Y vamos a hablar ahora del deporte. Y sí, por eso hoy nos acompaña mi estimado Andrés Andrés Hernández. El experto. El experto en el que nos va a ir guiando, sobre todo en esta parte que el dos mil veintitrés fue muy importante en el ámbito deportivo, sobre todo en los apoyos que dio el estado y en las competencias que hubo este año en en distintas partes de Sudamérica y de y de Europa. Platícanos un poquito al respecto, Anro, ¿cómo estuvo los deportes en el dos mil veintitrés? El panorama es muy agradable en materia deportiva y fue uno de los aspectos que mayor trabajo y mayor inversión pues se le ha dado, ¿no? Por esta muy buena comunicación tripartita tanto en a nivel estado con CODE Guanajuato, a nivel municipal con SIDEC y a nivel privado también inclusive, ¿no? Con algunos movimientos para poder conseguir ciertos ingresos, ¿no? Que hagan posible lo imposible, que hoy por hoy Celaya ya está contando con una infraestructura muy importante y que desde el dos mil veintitrés se aperturaron ya ciertos espacios deportivos que ahora la materia y el trabajo es municipal, ¿no? Aperturar nuevos torneos, aperturar nuevas oportunidades para entrenamientos y hablemos de un caso muy específico que es el Polideportivo de Galaxias del Parque. Por supuesto. Una infraestructura y de primer nivel, como debe de ser, con dos canchas de squash, con una duela importante de baloncesto, con canchas inclusive alternativas y multibusos, pero hoy se le debe de dar esta oportunidad y esa es una de las cuestiones que se le dio en ese dos mil veintitrés. Ahí está, ahí está la inversión, ahora hay que aprovecharlo. Hubo un retroceso en cuanto a que no se le ha dado precisamente pues ese uso específico. Apenas se están lanzando, se lanzaron en los últimos meses convocatorias de torneos de levantamiento de pesas, bueno, escuelas de levantamiento de pesas, handball, hoy, al final desde el dos mil veintitrés, ya también escuchamos por ahí a Marco Gagiola, que nos trajo una muy buena noticia, ¿no? Que le va a dar un un una liga, un equipo para una liga de baloncesto profesional femenil aquí a Celaya, que ya se suma a Mieleras de Guanajuato, que ya se suma a las freseras de Irapuato, y que hoy Celaya, para este dos mil veinticuatro, el panorama es que ya contemos con algún equipo profesional de de baloncesto femenil. Correcto, Anita, ¿hay o no hay apoyo para los deportistas guanajuatenses? Pues sí, sí hay apoyo, lo que a lo mejor siento que les hace falta son maestros. Hay muchas unidades deportivas que están completamente desperdiciadas, que tienen, como dice Anro, la infraestructura adecuada para que se lleve a cabo un torneo, un deporte, sin embargo, no hay quien le enseñe a los niños con vocación, con pasión, ese deporte. Entonces, yo siento que hay algunos lugares donde a lo mejor se hace falta un poquito de infraestructura, pero lo que más hace falta es que haya quien enseñe ese deporte y que sobre todo sea un maestro comprometido, que sea alguien que realmente quiere llevar a cabo. Y capacitado. Exactamente. Que sea alguien, que sea alguien que tenga los conocimientos para poder guiar a los niños. Exacto, justo a ese punto quería llegar, que sea alguien que esté capacitado para dar ese deporte, porque cuántos entrenadores de fútbol no hemos visto en un sinfín de canchas llaneras, donde los niños este pues van y entregan todo, pero pues no se les da el calentamiento necesario, o están como acostumbrados. O la técnica necesaria. O la técnica necesaria, pues están muy acostumbrados a que nada más brincan un ratito, eso es calentar y se van a jugar. Entonces, para hacer deporte se necesita técnica, porque la técnica ayuda a que el niño o el deportista no se lesione. Entonces, yo siento que lejos de infraestructura, lejos de apoyo, hacen falta maestros. Maestros, ¿tú qué opinas? Yo creo que es parte, esto de lo que comenta Anita, es parte también un poco de la cultura que tenemos el mexicano, ¿no? Porque siempre se dificulta lo que es esta área deportiva, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en otros lados, ya nos lo mencionará también Anro, bueno, pues en otros lados es sumamente importante el deporte, inclusive en otros lados becan hasta a los estudiantes y es disciplina. Sí, disciplina total, y es no que no sea importante la situación académica, pero creo que va a la par de lo académico. Algo que en cuanto a los mexicanos siempre es, pues me salto la clase de deportes, ¿no? Y no, pues mejor no asisto, mejor tal cosa. Yo creo que ahí también, como dice Anita, es la cuestión de los maestros, porque yo creo que en Guanajuato sí tienen demasiado apoyo, lo hemos visto a veces a comparación hasta de a nivel nacional, que realmente aquí se les está dando el apoyo a los deportistas guanajuatenses y ellos también están haciendo lo que les toca, lo hemos visto en diferentes competencias, Anro es el experto, pero bueno, lo vemos en competencias de juegos centroamericanos, panamericanos y demás, y se traen medallas, o sea que el talento guanajuatense existe, está apoyado, y ahí está la prueba de que de que tenemos un dos mil veinticuatro bastante prometedor. Correcto, y justamente tocas un tema importante, Bere, las competencias, aquellos que pasaron de lo amateur, de lo llanero, a una parte profesional, guiados por expertos, por especialistas, con una disciplina en estas distintas ramas del deporte, y que en el dos mil veintitrés estuvieron compitiendo guanajuatenses destacados en distintas ramas, tanto competencias, llamémosle, para personas con discapacidad y sin discapacidad. La competencia máxima en este ámbito son los juegos nacionales y paranacionales con ADE, que es la máxima competencia donde Guanajuato puede equipararse y ver su nivel precisamente con otros estados, y llevamos dos años consecutivos donde Guanajuato por fin e históricamente se logra meter en la quinta posición dos años de manera consecutiva, consiguiendo estas medallas en juegos nacionales con ADE, y en juegos paranacionales con ADE, que no es otra cosa, en juegos paranacionales y los atletas de paranatación en específico traen un ritmo impresionante, hay algunos que ya tienen inclusive por ahí su boleto rumbo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París dos mil veinticuatro, e inclusive desde desde los Juegos Paralímpicos de Tokio veíamos a un ángel de Jesús Camacho que a sus dieciséis años de edad ya fue medalla de bronce en unos Juegos Paralímpicos, entonces el deporte adaptado en Guanajuato se está trabajando de manera impecable. Dices, perdón. Sí. Y hoy, hoy por hoy, los Juegos Nacionales con ADE y los Juegos Paranacionales con ADE, una quinta posición a nivel nacional, estamos en la gloria, ¿Eh? Y eso es gracias también, pues, a esta plataforma que se le da con la infraestructura deportiva y ahora solamente ir perfeccionando en todos estos ámbitos a los deportistas. Justo en ese sentido, me voy a escuchar a lo mejor como como que muy estricto, estamos dos años consecutivos en la quinta posición, ¿Qué le falta a Guanajuato para no quedar en el quinto, sino quedar en el primer lugar? Digo, siempre es importante ser ambicioso, siempre, aunque en Palacio Nacional digan que eso es muy malo, pero es importante ser ambicioso en el sentido de ser siempre el mejor. ¿Qué le falta a Guanajuato para poder llegar a ese primer lugar, Anro? El número uno, durante mucho tiempo, siempre ha sido Jalisco. ¿Por qué? ¿O qué tiene Jalisco que no tenga Guanajuato? Mayor competencia regional, con alto nivel competitivo, porque hoy Guanajuato sí tiene sus competencias regionales o macro regionales, pero siempre se topan con los mismos, y en Jalisco yo creo que también, inclusive, por cultura deportiva, o por esta ambición, o el compromiso que hay de un estudiante con su deporte, es por lo que va avanzando y avanzando de nivel. Hay otros apoyos que también Jalisco cuenta para poder trasladar a sus deportistas a competencias o nacionales o internacionales, y hoy Guanajuato apenas estamos tocando la puerta precisamente para darle ese fogueo importante. A nivel de juegos centroamericanos también ya se ha conseguido grandes cosas con Guanajuato, entonces, es paulatino, no se puede dar de la noche, de un día, o de la noche a la mañana, los resultados, y que tengamos dos años consecutivos para Guanajuato, un quinto lugar, que no se venía tocando desde hace mucho, eso es aplaudible. Entonces, vamos paso a paso mejorando esta infraestructura, pero mejorando el compromiso, y el compromiso también de los mismos profesores o maestros que se puedan dar aquí mismo, y el fogueo dentro del estado. Correcto. Oye, Bere, ¿no crees que también parte, digo, de la infraestructura y del apoyo que sí se ha dado y que se seguirá dando, estamos seguros, ¿no crees que también haya falta esta difusión de las distintas disciplinas deportivas? Sí. Porque creo que en nuestro país el máximo deporte que se juega es el fútbol, pero hay otras disciplinas como el taekwondo, como el tiro con arco, como la natación, como el básquetbol, como el vólibol, ¿crees que también haga falta esa difusión, invitar a los jóvenes a que no todo es fútbol? Sí, claro, yo creo que, como decía también Anita, bueno, en la cuestión de los maestros hace falta eso, pero también hace falta, como bien lo dices, esta difusión de saber, hay muchos deportes que a veces decimos, ah, pues yo ni siquiera sabía prácticamente que existía, ¿no? O yo no sabía a lo mejor que algún mexicano o algún guanajuatense era bueno en ese deporte y nos estaba representando a lo mejor en alguna otra parte de la república o en alguna otra parte del mundo. Yo creo que sí hace falta eso, difundir mucho más eso, también salirnos, ojalá se pudiera dar, porque creo que normalmente hace rato platicábamos acerca del modelo educativo de la escuela privada y de la pública, normalmente en las privadas creo que hay más posibilidades de que a veces tengamos otra alternativa que que no sea solamente la de fútbol y en las públicas pues solamente es casi la educación física, el fútbol y pues vámonos, ¿no? Ya nos dimos por bien servidos, entonces ojalá que también pudiera existir esa parte del gobierno de a lo mejor difundir otro tipo de deportes para que también los niños desde pequeños, porque estas disciplinas pues son desde pequeñitos, ¿no? Ahí es lo que lo que cuenta el estar con esta disciplina formándose desde temprana edad. Correcto. Anita, ¿tú qué opinas de esta posición que tiene Guanajuato, de estos logros que ha tenido Guanajuato en estos últimos años? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se siente la gente de esta posición que tiene Guanajuato y del apoyo que se está recibiendo por parte del Estado? Pues la gente sí ve apoyo, realmente la gente sí está contenta en el ámbito deportivo, habrá quienes no, como todo. Yo creo que en el caso específico de Celaya sí se está haciendo algo y otros deportes sí hay, Celaya es más que los toros, hay canchas para béisbol, hay canchas de básquet, hay gente que practica los deportes, sin embargo, pues a lo mejor sí les hace como falta, como bien lo mencionabas, la difusión. Se hizo apenas en finales de noviembre del año pasado, se hizo el torneo de Maxi Básquet, donde Celaya fue sede y fue un evento importantísimo porque venían del interior de la República a Celaya a llevar a cabo ese torneo, entonces yo creo que sí se está haciendo algo en materia de apoyo deportivo, sin embargo, pues nos falta cultura, nos falta también saber que existen esos apoyos, saber que existen esas disciplinas y y también este nosotros pues querer, querer hacerlas, ¿no? Correcto. Porque no es nada más me voy a las cinco de la mañana al gym y ya ese es deporte, ¿no? También te puedes salir a patinar, hay un deporte este que se llama roller derby, no sé si lo conocen, y es divertidísimo, es gente en patines prácticamente luchando, o sea, es divertidísimo el roller derby, el béisbol, a pesar de que muchos digan, no, es que tanto tiempo, no, el béisbol también tiene los suyos. Por eso es el rey de los deportes. Es muy apasionado en las ciudades aquí de Celaya. Claro, sí. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez la cultura del mexicano que le cuesta hacer deporte. Yo creo que también es el aventurarnos a algo más. O sea, como que. Salir de la zona de confort. Exactamente. Que no todo es fútbol. Que no todo. Algo ibas a decir, Andro. Sí, solamente como para complementar, si nosotros no podemos exportar o llevar a nuestros deportistas a competencias nacionales o internacionales, la parte importante que sí está haciendo muy bien el gobierno, tanto a nivel estado como a nivel municipal, es el turismo deportivo, la atracción de estos nuevos deportes. Por supuesto. A través de estos torneos nacionales. Hablábamos del maxibasket, hablábamos inclusive también de los torneos nacionales de alterofilia. Claro, que también estuvieron el año pasado. Estuvieron tanto en León o los mundiales en León, el mundial de natación que se llevó a cabo en León, aquí en Celaya también el levantamiento de pesas, el maxibasket, el béisbol, hay torneos nacionales de béisbol, torneos nacionales de fútbol en categorías infantiles y juveniles, entonces ese ese trabajo por parte de de gobierno a nivel estado y a nivel municipal en cuanto a la atracción y al turismo deportivo, sí, ¿para qué? Para que también los de tiro con arco vino a la Valencia, una medallista de Juegos Olímpicos, hace dos años en el en el campeonato nacional de tiro con arco, vino aquí a Celaya Guanajuato y es donde los mismos muchachos pueden ver a esos a esas personalidades como ejemplos a seguir, ¿no? Correcto, ya para finalizar y me gustaría, tío, yo podría dar la conclusión, pero me gustaría que tú dieras la conclusión, ¿cuáles son los retos de este dos mil veinticuatro para el deporte tanto a nivel municipal como a nivel estatal? Yo me voy a quedar con la frase que dijo Anita, ¿no? Perfeccionar a los maestros, se cuenta con infraestructura, se cuenta con los deportistas, ahora hay que darle ese fuego y esa capacitación de élite a nuestros a nuestros profesores y coaches en cada una de las disciplinas. Correcto, pues este es este fue el tema de los deportes, ¿usted qué opina? ¿Está usted dispuesto a dejar un poquito el fútbol y experimentar otros deportes? Animar a sus hijos a que este dos mil veinticuatro hagan deportes y no estaban haciendo nada, aunque sea el clásico fútbol, pero de una manera profesional, inscríbalo a sus hijos, que aprovechen el tiempo, sobre todo en las tardes, en hacer alguna actividad deportiva para alejarlos, pues, de las malas, de las malas señales y de los malos hábitos. Así que con esto le vamos a dejar, vamos a ir a una pausa, usted reflexione en su casa, platíquelo con su familia y también coméntenlo a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial, estamos entrando a la recta final del programa, la segunda parte de los temas más importantes del dos mil veintitrés. Usted siga disfrutando de este primero de enero del dos mil veinticuatro. Para finalizar este espacio de información, de recordar, de debatir, vamos a hablar de la salud, y no la salud, que dejamos antes de entrar al aire. La que hicimos ayer. No la que hicieron ayer. No la que hicieron ayer, sino la salud, la salud física, no las enfermedades, cómo nos fue en el dos mil veintitrés, pasamos ya la pandemia, cómo ha sido la vida pospandemia, y también vamos a hablar pues de las nuevas enfermedades, de estos cambios que nos ha traído algunos expertos, dicen, a raíz del covid diecinueve. Vamos a empezar con mi estimada Berenice, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es la vida después del covid? ¿Cómo fue el dos mil veintitrés en materia de salud? Pues bueno, después de del covid, yo creo que una situación sumamente complicada porque nos dio esta posibilidad, lo del covid, de ver qué es lo que lo que somos, yo creo que aquí no, que prácticamente nada. Esa esa fue la la realidad, yo creo que durante mucho tiempo experimentamos una situación bastante complicada, a la cual fue difícil irnos adaptando, pero yo creo que todavía nos falta hacer un poquito de conciencia. Hoy por gracias al covid, a lo mejor ya tenemos más esta cultura de ir al doctor, apenas si sentimos la gripa, apenas si algo nos está pasando, decimos, a ver, vamos a checarnos, pero yo creo que todavía falta entender un poquito más qué es lo que nos dejó realmente el covid diecinueve. Realmente fue una situación complicada en cuestión de salud, pero complicada en cuestión de todo, de economía, en cuestión de que mucha gente todavía se está recuperando de su trabajo, tuvo que cambiar totalmente de giro, entonces fue una vida totalmente la que diferente a la que vivimos en el dos mil veinte, dos mil veintiuno, todavía por ahí del dos mil veintidós, el dos mil veintitrés nos abrió un poquito más las puertas a regresar a la vida que teníamos anteriormente, pero todavía yo creo que nos falta entender realmente que pues no somos nada. Así es, oye Anita, la salud para el municipio, cómo cómo ves en tu andar el año pasado con los celayenses, qué te decían en materia de salud, hay hubo un impacto en materia de salud después de la pandemia? Por supuesto que lo hubo, hubo un impacto porque hubo muchas personas que quedaron con toscrónica, que apenas se enferman de gripe y ya sienten que un pulmón se les va a salir, así. Literal. Literalmente, pero yo creo que algo muy importante que hay que tocar aquí es la salud mental, ¿por qué? Porque el estar en el encierro durante tanto tiempo nos creó problemas de depresión, problemas de ansiedad y hay muy poca infraestructura en salud mental. Hay un lugar, no sé si ustedes lo sepan, se llama CISAME, es el Centro Integral de Salud Mental en Celaya, que prácticamente colapsaba, colapsaba, ¿por qué? Porque pacientes, así mira, muchos. Por montón. Por montones y desafortunadamente el abasto de medicamento y todo esto, pues sí, era todo un tema. Ahora también hubo muchas personas que estuvieron reacias a vacunarse. Entonces, al problema de salud mental que nos quedó por la pandemia, por el encierro, por el sentirnos poca cosa, como mencionaba, a ver, en cualquier momento me voy, o sea, necesito reflexionar mucho también sobre la vida, pues súmale también el sistema de salud, las citas en el IMSS, que te tardan un mes, que te tardan dos meses, no todos alcanzan una economía suficiente para ingresar a un sector privado. Entonces, sí hay que trabajar mucho este 2024 en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de que exista el medicamento que se necesita. Muchas personas se han quedado sin medicamentos, tanto en el sector mental como en estas cuestiones. También hacer esa cultura, ¿no?, de vacunación, de cuidarnos. Muchas personas, en cuanto dijeron la pandemia se acabó, aventaron el cubrebocas por donde pudieron. Así es. Entonces, el uso del cubrebocas sí sigue siendo muy necesario, incluso si tienes gripa, ¿por qué? Si me cuido yo, cuida al otro. Si el otro está bien, entonces el otro no va a enfermar a la otra persona y así no se hace esa cadenita de contagios, porque aunque sea gripa, sí se hace una cadena de contagio que después lastima la economía, lastima la salud, lastima la convivencia social. Correcto. Anro, ¿cómo está la salud pospandemia? Yo creo que es un tema de educación, porque bien lo dice Anita, ¿no? Se terminó la pandemia y hoy estamos como si nada. ¿Cuántos de nosotros contábamos con nuestro gel antibacterial y hoy por hoy, ¿dónde quedaron esos geles antibacteriales? Tal vez no podemos evitar mucho las aglomeraciones por la cantidad de personas que somos, pero ciertos movimientos, hemos visto por ejemplo domingo tras domingo en misa, la paz ya no se da, o todos no la dan de mano en mano como era anteriormente, ya solamente cierta pues reverencia, ¿no? O puñito. O puñito también inclusive por ahí, pero es esa educación, ¿no? Que vamos a ir forjándonos y que sí debemos de tomar en cuenta la pandemia, que fue un parte de aguas no solamente para México, sino fue para todo el mundo. Esto fue literalmente una proyección que nadie o que nadie daba por por hecho y que pasó y que debemos de aprender de ello. El aprendizaje debe ser continuo. Algo similar. Por supuesto, y aquí cabe hacer mención en esto que dice Bere, de acuerdo con especialistas, y también lo mencionaba Anita, de acuerdo con especialistas, la pandemia vino a modificar e incluso a crear nuevas variantes de nuevas enfermedades. Creo que todos nosotros conocemos por lo menos un caso de una persona que ya tiene tos crónica, que ya se hizo estudios, ya se hizo otro y tiene una tos crónica que quién sabe de dónde salió, pero de acuerdo con especialistas, son parte de las secuelas que nos dejó el COVID-19. O una gripa que anteriormente te daba de manera muy simple, hoy se complica bastante. Se potencializaron las enfermedades. O incluso estas enfermedades que eran muy raras que ocurrieran en nuestro país y que hoy se están dando en adultos mayores, en menores de edad, y que bueno, en ese sentido, estamos preparados para estas nuevas enfermedades. ¿Qué es lo que requiere el país para estas enfermedades que están siendo emergentes, Anita? Veo que mueve la cabeza que dices que no. No, no, no estamos preparados, no estábamos preparados para el COVID, ni en infraestructura de hospitales, ni económicamente. Ni como Dinamarca. Nunca, 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 no estamos preparados. Yo creo que nadie está preparado para una pandemia a ese nivel. Entonces, sí nos hace falta mucha cultura respecto a prevención. Exacto. ¿Bien dicen? Sí. Que aquí en México se usa mucho ese dicho de una vez el niño ahogado hay que tapar el pozo y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Cuando inició la pandemia del COVID, salió un tuit de que en China se había descubierto la cepa y que era peligrosísimo, etcétera. Y todo el mundo se burló. Todo el mundo hizo memes, todo mundo dijo, ahí está en China, aquí no va a llegar. Y en mismo en China, a mí me tocó estar en dos mil diecinueve para dos mil veinte en ese país y desde noviembre hacían filas ya también los alumnos para vacunarse. ¿Vacunarse de qué? Quién sabe, porque a los extranjeros no nos dejaban vacunarnos. Claro. Entonces, ya había cierta como cultura de vacunación por ahí en las mismas universidades para prevención, pero fue en enero ciento y tantos casos, en China específicamente, y nadie decía nada. No había cierres de aeropuertos, no había cierres de líneas, hasta que ya fue aproximadamente en marzo, cuando ya fue la catástrofe mundial, literalmente, se cerraron los mismos aeropuertos, pero China se encapsuló y México dejó abiertas las puertas para que haya, para que siguiera el tránsito. Pero también lo que quería también aportar en este tema, Vic, si me lo permites, es cómo también de lo malo, siempre podemos aprender y tener ciertas cosas positivas. México estaba rezagado en cuanto a tecnología, en cuanto a las tics, en el aprendizaje, pero también en el e-commerce. En otros países ya solamente utilizaba el celular para escanear, en otros países ya solamente el tema del e-commerce se daba al natural, y hoy México aprendió a raíz de la pandemia a utilizar estas nuevas plataformas para crecer económicamente en ciertos aspectos, ¿no? Correcto. Bere, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, ¿tú qué opinas sobre esta parte de si estamos o no preparados para estas nuevas enfermedades? No, yo creo que no estamos preparados, yo creo que el COVID-19 nos dio la muestra de que realmente el mundo se nos vino abajo en todos los sentidos cuando llegó esta pandemia, y yo voy a diferir un poquito de lo que dice Anro, digo, tomo en cuenta lo que comenta tal vez en la cuestión económica, pero yo creo que como todo, ¿no? También esta cuestión de la tecnología sirvió demasiado en cuanto a cuando tuvimos este encierro de que no podíamos salir a ningún lado, específicamente algunos, digo, porque nosotros como medio de comunicación nunca dejamos de trabajar, pero digo, en la mayoría de la gente eso pasó, pero también nos separó, porque ahora nos quedamos ya tal vez con esa idea de, pues ahora le hago una videollamada, pues ahora le mando un mensaje, pues ahora mando la tarea, pues ahora a lo mejor ustedes que son profesores, tal vez ahora ya se tiene también esto en en las aulas, no, pues ahora le tomo la fotografía en lugar de de escribirlo, ahí le mando al rato la tarea, no sé, o sea, yo creo que que también tiene sus pros, tiene sus contras, y y poquito también tiene que ver la la pandemia de que en algunas cosas nos nos acercó, pero yo creo que otras nos nos alejó. Así es, pues bueno, usted por supuesto tiene la mejor opinión al respecto, pues en la materia de salud, lo cierto es que le deseamos que usted este dos mil veinticuatro lo esté iniciando con toda la salud y que así le dure los próximos trescientos sesenta y cuatro días que le restan a este dos mil veinticuatro. Ya vamos a finalizarnos sin antes, pues bueno, agradecerle a cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado. Anita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Andro Crack, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa especial. ¿Por qué? Porque es importante hablar acerca de estos temas que nos impactaron en el dos mil veintitrés y ya veremos, ya veremos qué nos depara este dos mil veinticuatro. La página uno se está escribiendo el día de hoy, ya veremos qué pasa en los próximos trescientos sesenta y cuatro días restante. Por lo pronto, muchísimas gracias por su compañía, le deseamos que se siga pasando un feliz año dos mil veinticuatro. Nos vemos mañana en la programación de Expresa TV. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año.